Yo lo voy a saludar al señor Dante Enrique, que está afilando los cuchillos. Y cuando el cocinero afila los cuchillos... ¿Tiene las botitas hoy, Dante? Sí, hoy se vino malambeador, Dante. ¡Qué fachero! ¿Cómo estás, Lagarto? Bien, el gusto de saludarte, Dante. Buen día a las chicas, a la vaca y a todos los que nos están mirando, Lagarto. Muy bien, muy bien. Buen día, Dante. Bueno, ¿cómo andás, Dante? Muy bien, por suerte, con salud, Lagarto, que es lo importante. Es lo más importante. Acá estamos resistiendo con alegría este tapa tan difícil. Escúchame, hoy es martes, hoy es martes, así que por lo tanto será vegetariano. Exactamente, es vegetariano y me traje una linda combinación de colores, como puedes ver. Mirá, tenemos un poco de brócoli, tenemos también choclo, tenemos pimiento, cebolla y algo de arroz yamaní, que ya me lo adelantó el doctor Zabak. Ah, yamaní. Exactamente. Así que vamos a aprovechar estos ingredientes para hacer un guisito, un guiso de brócoli y choclo, entre otras cosas. Y arroz yamaní, va a quedar realmente rico, una receta para que te levante un poquito la temperatura. Claro, qué bien. Los guisos en estas épocas son una maravilla. Sí. Los guisos y la sopa, anoche me tomé una sopa, Lagarto. Qué suena, qué rico. Con mucha verdurita, con un poco de repollo, te reconforta. Sí, sí, sí. Me encanta el espíritu cuando está fresco. Entonces, estas recetas así, que son como bien calentitas, te reconfortan en estas épocas de frío. Y está bueno tenerlo en el recetario. Yo le voy a decir a mi señora que haga sopa todos los días de la semana. No podemos repartirlo. Tres días ella, tres días yo y así descansamos uno. Pero vos no tenés un robot que te hace sopa. Sí, tengo el robot, pero lo que pasa es que ahora lo tengo que hacer arreglar porque se me quemó el enchufe. Ah. Entonces, tengo que hacerlo arreglar. Voy a hablar acá con Luna. Tráemelo a mí que te lo arreglo, se ve cómo te lo tiro a la basura. No. No. Tengo un robot muy lindo. Pero le voy a decir a Luna que me cambie el enchufe acá. Esos son los robots que atentan contra los cocineros, contra el trabajo de los cocineros. Pero necesitan la mano del hombre porque al robot, ¿quién le pone los ingredientes? Está bien, está bien. Después Lagarto trae cualquier cosa y ya nadie. Los cocineros aún no vamos a servir más. Bueno, ¿esto qué precio tiene? ¿Tiene algún precio especial? Mirá, la verdad que no es una receta cara esta Lagarto. Yo gasté alrededor de unos 700 pesos, que es lo que más encarece el arroz yamaní, el brócoli entero y eso. Pero es una receta bastante económica dentro de todo. Y como te decía, me parece saludable y reconfortante para un día como el día. Claro, fantástico. Un guisito de yamaní con qué era, con... Con brócoli. Le vamos a poner también un poco de choclo. Pero básicamente para no poner todos los ingredientes en el nombre, guisos de yamaní y brócoli. Bueno, perfecto. Dante, vengo en un ratito. Dale, vení. Para ver cómo evoluciona esta receta vegetariana del día. Para ver si ha comenzado... Está muy buena la cocina, eh. Si ha comenzado con la receta. Sí. Ah, comenzaste vos. No, no, lagarto, tranquilo. No, no, yo no quiero ni siquiera apurarte. Vamos, vamos. Quiero ver nada más. Claro. Quiero ver. Estoy haciendo este trabajito que es importante para que después quede suave el sabor y no nos cueste digerir un poco los vegetales que le incorporamos a nuestro guiso en este caso, eh. Por eso estoy rehogando bien la cebolla, el pimiento, le puse también un diente de ajo acá cortado y lo estoy dejando para que queden bien tiernitos antes de comenzar con toda la cocción. Por eso me adelanté un poquito, pero no mucho más. Recuerden, lagarto, que la cuchara de madera no se deja dentro de la olla. No se deja en la... ¿Por qué, Dante? Porque es como que le va dando... La cuchara de madera va absorbiendo sabores de todo lo que uno va preparando. Entonces, si vos lo dejás ahí, es como que le estás transmitiendo sabores y esas cosas. Entonces, siempre va afuera. Claro. Se revuelve... Por ahí te hiciste una cazuela de pescado... Por ejemplo, por ejemplo. Y la te va a transmitir. Siempre va afuera. Vos sabés que se me viene a la memoria que antiguamente se utilizaba un hueso para darle sabor a las comidas como si fuese un caldo y se iba pasando de familia en familia. Te presto el hueso un ratito, tráemelo mañana. Exactamente, tal cual. Entonces vos querías hacer un guiso, por ejemplo, y le ibas y le pedías al vecino el hueso para darle sabor a tu guiso. Eso mismo pasa con esto. Va absorbiendo sabores y si vos lo dejás adentro, va transmitiéndose sabor. No se va afuera. Se usa para revolver y después afuera. Ya está bien rehogado el agar todo esto. Ahora lo que vamos a hacer es incorporar un poco de... ¿Están cocidos ya los choclos? No, no, los choclos están crudos. Ah, crudos. Fíjate que dejé uno así entero. ¿Por qué lo dejé? Yo sé que a vos te gusta guardar el marlo para el moquillo del pelo. Sí, lo tengo todo guardado. Exactamente. Pero vamos a agregar uno para que le dé buen sabor. El choclo partido así con el marlo le agrega mucho sabor a la preparación. Entonces está bueno que participe también y después algunos granos de choclo suelto como para que en cada cucharada podamos encontrarnos ahí con los granitos de choclo. ¿Vos sabés que nunca me comentó Flor si sabe cocinar? Flor debe saber cocinar. Ah, sí. No es mi actividad preferida, pero... No, tiene una pinta. Me doy maña, me hago maña. De vez en cuando entrar a la choclo. De vez en cuando entrar a la choclo. Porque ahora que va a casarte Flor tenés que tener un recetario como para salir del paso. No, pero por suerte mi futuro marido en la cocina es perfecto. Impecable. Tiene la misma suerte de mi esposa entonces. Tal cual. Muy bien. Lo que sí tiene todos pegaditos los stickers, sí. Sí, eso ya todo en la heladera. Y el número de las motos. No le pregunto porque sé que es una maestra de la cocina. No, es de la cocina. No, es de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida. Cocinera vieja. Sí. Mirá, ya tenemos acá drogados los vegetales, lagarto, al choclo todavía le falta un rato, pero no importa. Vamos a agregar ahora el arroz yamaní. Y este arroz, acordate que es un arroz que requiere de bastante tiempo de cocción. Sí. Por lo menos unos 40 minutos. Así que agregamos un poquito más de sal. Vamos a poner agua y probablemente después necesitemos un poco más de agua todavía. Y vamos a dejar acá que esto comience a cocinarse. Y cuando ya esté todo esto listo, recién en ese momento vamos a agregar el brócoli. Este guiso va a estar lagarto, pero como para comerlo a cucharada. Este arroz a mí me gusta muy mucho. Es un arroz que hay que incorporarlo a la dieta porque es muy nutritivo. Dante, vengo en un ratito. Vengo en un ratito. Está el doctor Carlos Abaga aquí con nosotros. Sí, el mismo que viste en casa. Y ha traído su anakel. Sí, qué bueno. Su anakel de salud, por suerte. Me encanta. Cosas saludables. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? Muy buen día. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿En orden? Mire, doctor, yo, por lo que he podido percibir en la gente, el nuevo producto de Gran Diet, este que tenemos acá en la caja grande, es de lo que todo el mundo habla. Sí, señor. Todo el mundo está hablando de esto. Queremos saber, doctor... ¿Usted se refiere al colágeno? ¿Me refiero? ¿Con vitamina E? Me estoy refiriendo al colágeno. Mire, mire lo que... A mí me impresiona la caja. Es grande. Es un tamaño muy grande, ¿no? De la caja. Tiene un sentido. ¿Cuál es? Y tener las dosis para 30 días. Ah. Siempre sabe usted. Sí. Cuéntemelo antes para que quede bien yo. Miren, ahí adentro tiene absolutamente los sobres, como dice el de ahí, para todos los días del mes, un sobre por día, ¿eh? De esto para donde tiene colágeno con vitamina. El 25% de las proteínas en nuestro cuerpo es colágeno. Colágeno. Y a partir de los 25 años, hago la relación de los 25 para que nos acordemos todos, comienza a perderse el colágeno. Bien. El cuerpo... ¿Y qué hace el colágeno? Le da firmeza. Firmeza. Elasticidad a la piel. Y eso es muy importante a la hora de mantener la piel terciorio. Claro. También ayuda en las articulaciones. Claro, por supuesto. Porque el colágeno interviene en las articulaciones también, en los tendones y toda esa parte, y ayuda mucho también. Si uno lo toma antes de comer, por ejemplo, lo usa en saciedad. Saciedad. Está bueno eso, ¿no? Sí, me cumple esa función. Después me mató pájaro un tiro. Claro. No me gusta esa idea del colágeno también. Así que ahí lo tiene. Mire, es muy fácil. Sí, porque es hidrosoluble. Y yo no sabía cómo funciona lo hidrosoluble. No, yo se lo muestro. ¿Quién me lo sacó? Usted mismo, creo, doctor. No, alguien me lo sacó. Ah, fíjate en el bolsillo, Dante. Perdón, doctor. Pasa que está tan bueno esto que no me puedo decir. ¿Puedes creer? Dante, pídame. No hay ningún problema. Me gancho, doctor. Me gancho. ¿Qué? Mire. ¿Qué, doctor? Mire. Sí, sí. Mire qué simple que es. Se corta acá. Acá estás, perdón. Mirá. Ahí está, muy bien. Ahí está, ¿eh? Ahí está. Qué fácil, Carlos. Ahí está. Y ahora, es que lo que pasa es que todas las tijeras laggy están hechas para los derechos. Exactamente. Así es y sube. Está bien. Pero usted es muy habilidoso. Bueno, sí. ¿Supuesto? Sí. Acá tiene esto. Y fíjese, fíjese qué fácil que se va a diluir. Mire. Mire cómo va cayendo. Mirá. Se va diluyendo, se va diluyendo. Mire, 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 mire. No. Por eso es hidrosoluble. Claro. Que se disuelve en agua, quiere decir. Ahora me doy cuenta. Claro, pero... Hidrosoluble. Eso debe ser porque está hidrolizado el colágeno, doctor. Muy bien. Muy bien. Está hidrolizado. Colágeno hidrolizado, entonces se hidroliza. Muy bien. Y tiene una cantidad muy importante de colágeno que permite que uno, al tomarlo de esta manera, al beberlo de esta manera, pueda incorporar grandes cantidades. Exactamente. La diferencia es lo que puede ser un comprimido. Acá tiene mucha cantidad. Mucha cantidad. E insisto, la piel, pero también las articulaciones. Y yo le sugiero que lo tome antes de la comida, antes del almuerzo. Yo lo que tengo es una cosa muy interesante. Grandiet tiene una promo imperdible, así que podés participar y ganás seis meses de colágeno gratis. Muy bueno. Te compras una caja de colágeno, más vitamina E, y te inscribís con tu ticket en www.grandiet.com. Mirá, ahí tenés la posibilidad de participar. Hay asesoramiento virtual gratuito, llamando al 351-633-7123. ¿Cuál es la próxima estación que se viene? Y ahora estamos en invierno y después venimos en la primavera. La primavera empieza a... A florecer. Está bien, está bien empieza a florecer, pero empiezan los primeros calorcitos, algún tiempito, pero hay que empezar a prepararse. Entonces usted tiene una alimentación muy baja en hidratos de carbono para ir aprendiendo su dieta, alta en grasa también si quiere y tiene toda la línea. De la aceite de coco, de la pasta de coco, pasta de maní, todas las semillas que usted necesite, todos los frutos secos, si toda la alimentación baja en hidratos de carbono y también puede ser alta en grasa con muchos de estos productos que le va a permitir a usted llegar dentro de tres meses precisamente, llevemos el tiempo, tres meses, para poder llegar con un peso adecuado. Toda la línea, y además, vitamina C, no nos dejemos de cuidar por el tema del COVID. Clá, más coco, ácido linoleico con jugado, más coco, vitamina. Vitamina, espectacular. La vitamina B12 para los veganos, y además la coenzima Q10 para aquellas personas que toman medicamentos para el colesterol, porque también inhibe la coenzima Q10 para el propio del cuerpo. Usted puede encontrar en www.grandiet.com tu tienda Grandiet más cercana, y hace tu pedido desde cualquier punto del país. Entérate de todos los beneficios y descuentos de compra online, recibe en todos los medios de pago, además Grandiet, prepara tu pedido y te lo lleva a tu casa, te lo pone en la puerta de tu casa. Muchas gracias. No, gracias a usted. Nos vemos, nos vemos. Hidrosoluble. ¿Pero por qué era hidrosoluble, Dante? Porque está hidrolisado. ¡Cómo aprendemos! Muy bien, muy bien. Dante ha terminado el plato de hoy. Sí. Te ha quedado lindo el vegetariano, ¿no? Una recetita bien caliente, la de hoy, un guisito que hicimos con arroz a maní, brócoli, choclo, que quedó fabuloso, Lagarto. Y ahí están los ingredientes. Hoy utilizamos, mira, un brócoli, tres choclos, una zanahoria, un pimiento rojo, una cebolla, un diente de ajo, 300 gramos de arroz a maní, sal y pimienta y aceite a gusto, Lagarto. Gracias, Dante, que tengas un feliz día. Gracias, igualmente. Antes de irnos, quiero contarles que si...